En una hermosa tarde, Kepler y sus amigos se encontraban comiendo unas ricas hamburguesas Cuando Kepler quería pagar la cuenta, no encontró a nadie ese en el local Así que decidieron robar todas las hamburguesas posibles Pero Rattor vio una máquina extraña que se encontraba en la cocina Y el travieso a Letsy Sí, otra vez a Letsy Presionó todos los botones y esto ocasionó que todos desaparecieran del lugar ¿A dónde fueron teletransportados? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué pedo? ¿Y por qué estamos con traques de superhéroes? ¡No sé! Oye, oye, oye ¡Soy Iron Man! Aguanta, ¿qué eres Iron Man? Yo soy Iron Man, tú eres Spider-Man Hermano Soy Spider-Man, entonces puedo sacar tus arañas de la cola ¿Qué puedes hacer, hermano? ¿Hermano? ¡Estoy en un sorteo! ¡Puedo llevar tus alarañas! ¡No, no se vale! Hermano, Pabriel es la mirísima Capitán América Y Nero es Flash ¿Yo quién soy? ¡No me digas! Eres Flash Entonces puedo, ¿puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr a grandes velocidades? ¡Dale un segundo! ¡Dale un segundo! ¡Ah! ¡Suma! ¡Ah, bueno! ¡La perdimos! ¡Ah! ¡Y el otro también se cae! ¡Pero oye! ¡Pamis! ¿Has visto a Raptor? ¿Dónde está Raptor? ¿Dónde he visto? ¡No! ¡No! ¡Soy! ¡Qué pedo! ¡Noche! ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡El señor de la noche, hermano! ¡El señor de la noche! ¡Y puedo hacer cosas como estas! ¿Cómo? ¡Hermano! ¡Qué pedo! ¡Qué desamorecillo! ¡Hermano! ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Pero ya todos mostraron sus poderes! Y yo, ¿yo qué puedo hacer? A ver, yo según puedo, a ver con la C ¡Eres súper rico! ¡Pero no tan rico como yo! ¡Hermano, atención! ¡Puedo dispararme a piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡A mí no! ¡Para la madre que puedo disparar rayos! ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¡Ah, hermano! ¡Me puedo salir del traje y todo! ¡Me la robo! ¡Me la robo! ¡Me la robo! ¡No, no, no! ¡A mí me sigue! ¡Me lo veo bastante adinerado, pero no tan adinerado como yo! ¡Soy adinerado! ¡Ah, sí! ¿Puedo volar? Yo tengo la telaraña más larga ¡Puedo volar, hermano! ¡Mira! ¡Puedo volar! ¡No! ¡Increíble! ¡Qué cool! Bueno, pero... Pero, chicos, tenemos que buscar la manera de regresar a casa Porque no podemos quedarnos aquí ¡No! ¡Yo quiero que no! ¡Spider-Man! ¡Yo no tengo problema! ¡No, no, no! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Hay que regresar a casa! ¿Qué tal si nosotros robamos la vida de los superhéroes? ¡No puede ser! ¡Un gran poder con yo una gran responsabilidad! Así hacía mi abuelito ¡Ah! ¡Espera! ¡Oye, Capley! ¡Mira! ¡Allí hay estructuras! ¡Hay una casa! ¡Sí! Estaba viendo eso Que allá está lleno de fuego Hay una calavera gigante Y allá hay un templo Y aquí hay una casa ¡Aquí, Amide! ¿Qué es lo que veo allá? ¡Veo! ¡Voy a la casa! ¡Veo un habitante! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡He llegado! ¡A ver, vamos! ¡Va para allá! ¡Yo voy volando! ¡Ay! ¡Casi me estrello! ¡Casi me estrello! ¡Aquí estoy, chicos! ¡Ay, que hay, hermano! ¡Voy a correr! ¡Sú, madre! ¿Quién eres? ¡Nosotros no! ¡Hay un habitante! ¡Venga para acá, chicos! ¡Venga! ¡Ni modo! ¡Les tengo que construir a los que no vuelan! ¡Ni modo! ¡Toco saltar! ¡Aja! ¡Los superhéroes que no pueden volar! ¡Tienen que ir construyendo! ¡Como tú, Pami! ¡No! ¡Qué pereza! ¡Spider-man! ¡Spider-man! ¡Sí! ¡Como tú, Pami! ¡Vente construyendo! ¡Vamos, Pami! ¡Nosotros ya estamos aquí! ¡Mira, aquí hay un habitante! ¡Hola, querido habitante! ¡Hemos llegado aquí! ¡No sabemos cómo regresar! ¡Usted sabe cómo regresar! ¡Vamos a hacer tu dinero! ¡Porque soy muy patirrico! ¡Cuidado con el señor de la noche! ¡Te puedo robar si te distraes! ¡Que ayude esta pobre alma! ¡Hemos tenido muchos problemas aquí en el Chunk! ¡Llegaron muchos villanos y la villa de allá se está incendiando! ¡Pero yo no puedo llegar para ayudar a nadie! ¡Necesito su ayuda! ¡No se puede! ¡Necesitar poderes con nosotros! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, Batman! ¡Mira, Batman! ¡Mira, Batman! ¡Cámbial, míralo! ¡El señor de la noche no vuela! ¡Solo planea! ¡Planea, pero...! ¡¿Qué puede ser?! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Hermano! ¡Se cayó! ¡Ni modo! ¡Lo perdimos! ¡Ciudadano de esta casa extraña! ¿Usted cree que si podemos derrotar a los villanos regresamos a nuestra casa? No estoy seguro, pero los villanos han estado protegiendo mucho los núcleos que están en el Chunk así que puede ser una pista para salvarse ¡Hay unos núcleos de ahí! ¡Mira, unos núcleos de poder! ¿Qué? ¡Hermano, tenemos que conseguirlos! ¡A la carga! ¡Vale, tenemos que ir hacia la isla de llamas! ¡Vamos! ¡Mira, mi vida! ¡Siempre es línea la telaraña! A ver, hemos llegado ya aquí a esta isla y... ¿Cómo? ¿Cómo llegaste tan rápido, Homero? ¡No me ha expuesto! ¡Yo vivo tan rápido! ¡Claro, pues yo estoy flash! ¡Yo estoy flash! ¡Caplay! ¡No hay nadie en esta isla así que podemos robar! ¡A robar, a robar! ¡Y me hizo! ¡Ahí viene Pami! ¡Ya me cansé! ¡Para eso me invitaron aquí! ¡Yo no te invité! ¡Te voy a pasar! ¡Venimos acá! ¡Vente, vente rápido! ¡Qué mala suerte! ¡No, se cayó! ¡Le tocó el capital en Latinoamérica! ¡He escuchado de parte de Lexi que va a poderse a robar en esta isla! ¡Venga! ¡No! ¡Venga, vamos a mirar esta isla, aldea que está todo en llamas! ¡Hace que van a apagar esto! ¡No se parece! ¡Está quemado! ¡La ciudad gota! ¡Me está incendiando todo! ¡Es idéntica gota! ¡No, no, no! ¡Ese Raptor se está incendiando, ve! ¡No, no! ¡Eres de agua o algo! ¡No, yo soy caliente! ¡Soy la noche! ¡No, no! ¡No te cojas! Hermano, ten cuidado, eh! ¡Que tú te quemas! ¡Oigan, pero a ti no veo por aquí habitantes! ¡Eso está más desolado! ¡No! ¡Está súper vacío! ¡No nada! ¡Está también los otros no! ¡No se gotan! ¡Ya lo revisé tres veces! ¡Qué gota que es! ¡No, esto es... ¡Oye! ¡Pero esto no es Gotham, Raptor! ¡Raptor, eso es Latinoamérica! ¡Hermano! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Oye, no es el tipo que vive en la torre?! ¡Para el señor Flama, a la cabra de fuego, a la tormenta y mi fuga! ¡Raptor, Raptor! ¡Yo estoy igual de caliente, no como tú! ¡Tranquilo, gente! ¡Yo nunca me he hecho muy cargar de este tipo! ¡Hermano! ¡Hermano, pero qué malo! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡Es el primer villano! ¡No van a poder contra mí! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡Vamos! A ver, yo voy a activar mi... Voy a volar y ahora sí. ¿Dónde estás tú, villano? ¡Aquí está! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Péguenle! ¡Venga, vení para acá! ¡Vamos! ¡No puedo hacer nada! ¡Solo puedo correr! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Se está moviendo mucho! ¡Pero ayúdenle! ¡Esta laraña no le hace nada! ¡Es un super poderoso! ¡Ahí estoy! ¡Hermano, hay que derrotarlo! ¡Aquí está! ¡Nunca podrán derrotarme! ¡Toma! ¡Estoy pegando, mano! ¡Oye, dispara un montón! ¡Ven para acá, pica el que te voy a rotar! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Toma con mis rayos, hermano! ¡Ustedes pueden volar! ¡Ahí está! ¡Yo le tiro a las larañas! ¡Ay, no! ¡Un momento! ¡Está tirando! ¡Cállate más abajo! ¡Cállate para abajo! ¡Madre de la hora! ¡Ahí está, Mero! ¡Agua, Mero! ¡Dale, con el agua! ¡No, se está muriendo! ¡Está muriendo, se está muriendo! ¡Helado! ¡Y! ¡Ahí está! ¡Y disparate! ¡Vamos! ¡Zuuu! ¡Tranquila, gente! ¡Tranquila, gente! ¡Ya me lo he cargado yo! ¡Hermano! ¡Pero si tú solamente... ¡Apareció Batman por su plan! ¡Sí, no! ¡Muy ingenioso! ¡Fue planeado por parte de Batman! ¡Nos vemos! ¡Pero tú eres el señor de las noches! ¡No se vio del mañana! ¡Pero tú te quedaste solamente peteando! ¡No hiciste nada! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo he derrotado al primer villano! ¡No, no, no, no! ¡He derrotado al primer villano! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Porque soy Batman! ¡Sí! ¡Y Batman vence! ¡No, pero no has hecho nada! ¡No has hecho nada! ¡Pero no lo has visto! ¡Porque estoy en las sombras! ¡Pero lo hiciste para que no se sienta mal! Bueno, sí, digámoslo que sí, sí, lo hiciste ¡Aguatapá por lo de vos! ¡Desapareció! ¡Como mi papá! ¿Cómo? ¡No, hermano! ¡Eso no se dice! ¡Oigan! ¡Ahí está! ¡Estás bien! ¡Ahí está! ¡Como tu tío traes! ¡No me has escondido atrás de un árbol! ¡Hermana, es increíble! Bueno, y ahora tenemos que ver si se... ¡Se ha roto el núcleo! ¡Se ha roto el núcleo! ¡Vamos! ¡Oye, tenemos que volver a Chunk! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que volver! A ver, a ver, ¿dónde está? ¡Aquí estábamos! ¡No, Pamis! ¡No, me hagan esto, por favor! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Construye! ¡Prenme un avión! ¡No! ¡Estoy en contra! ¡A caminar! ¡A caminar, Pamis! ¡A caminar! Bueno, mientras esperamos a Pamis... ¡Oh, mira! ¡Por fin! ¡Lo lograron! ¡Se ha roto uno de los núcleos! ¡Sí, eso es un rato! ¡Al señor Flama! ¡Lo hemos derrotado! ¡Y ahora se ha roto uno de los núcleos! ¡O sea que podemos que seamos pudieres! ¡Cada vez el mal va reduciéndose! ¡Ya está tan caliente como yo! ¿Cómo? ¿Cómo? Este tiene un problema, eh. ¡Hermano, te digo, te digo! ¡Diganle al señor de la noche que no aparece hoy! ¡Estamos a mediodía, afuera! ¡Ahora tienen que ir al templo de allá para salvarlo y también saquear todas sus recompensas! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No tiene un templo ni qué templo! ¡Aquí nos vamos a quedar! ¡Ok! ¡No es el super chambeador, Pani! ¡Pero es que vamos! ¡Vamos a chambear! ¡Tenemos que derrotar más a los villanos y así irnos ya a casita! ¡No podemos quedarnos en nada! ¡No! ¡Vamos, Pami! ¡Sigue construyendo, Pami! ¡Vamos! ¡Vamos al templo! ¡Templo! ¡Ya estoy aquí en el templo! ¿Dónde están ustedes? ¡Ah! Vale, están aquí abajo. ¡Ya llegamos! ¡Claro! ¡Tú eres super lento! ¡Ahí estamos! ¡Y Pami! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Amigos, ¿me ven? ¡Te vemos! ¡Te vemos! Oye, si le damos unas vacaciones a Pami, yo creo que no es muy super que digamos. ¡Pero malo! ¡No, pero su escudo nos ayuda bastante, así que la necesitamos! ¿Su escudo? Yo pensé que su ánimo nos mantenía aquí. ¡No he visto que hagan nada! Bueno, y este templo que hay acá, no... ¡Hay unas especies de pilares! ¡Es verdad! ¡Hay unos pilares aquí a ver! ¡Y los toco! ¡Piejo, qué pedo! ¡Vas a correrte! Ese es un lugar complicado, lleno de mucha energía, super poderosa. ¡Oh! ¡Como en Dragon Ball! ¿Qué más? ¡Oye! ¡Espera! ¡LATOS! 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 ¡Y NO VAN A SALIR VIVOS! ¡Eseatto al rico que ese no lo quiero eche es un pavoso! ¡Voy! ¡Voy! La bestia! ¡Vale! ¡Este enemés otro villano! ¡Vamos a la de verte conozc�irlos! ¡Hala bestia! ¡No volví aこんな! ¡Dónde estaba! ¡No, se apreció! ¡No lo veo! ¡No lo encuentro! ¡FreChaz! ¡Ahí está! ¡Está en el suelo! ¡Just ahí mismo! ¡Pégale! ¡Pégale! Veo... ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A un lado y luego! ¡Pégale! ¡Para mío por los ojos! ¡No, pero nada! ¡Oye, cómo te llamas! ¡La manta raya negra! ¡La manta raya negra hermano! ¡Increíble nombre! ¡Bueno, pero hay que derrotarlo! ¡Tenle todo ese nombre! ¡Tengo que vencerlo! ¡Tenle, tenle, vénsalo! ¡Lo tenemos a rincón ahí! ¡Pues no lo tenemos plan! ¡Pero no ser ratas! ¡Oye Batman! ¡Que no, que Batman no usaba armas! ¡Vasman tiene armas! ¡De forma increíble! ¡Este villano! ¡Soporta mucho, soporta mucho! ¡Dispárenle! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Nunca podrá poder derrotarnos! ¡Tiene una aguja en la mano! ¡WTF! ¡WTF! ¡Lo he congelado, lo he congelado! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Oye, por fin Batman hizo algo, eh! ¡No, no! ¡Es que dijo que era caballero negro! ¡Entonces no puede ser dos negros en esta país! ¡Ja, ja, ja! ¡No te digo falla en tu lógica, hermano! ¡No podían haber dos señores en la noche! ¡Ya como hemos derrotado el segundo villano! ¡Creo que el segundo pilar ya se ha roto! ¡Efectivamente se ha roto! ¡Oye, Capri! ¡Mira! ¡Ahí es lo que! ¡Vamos a volver! ¡Oye, volvemos por el puente de Pamis ahora que no te sientas mal! ¡Este es lo que es justo! ¡Hace bien suelos, Pilar! ¡Gracias! ¡Gracias, Pami, por tu chamba! ¡Increíble! ¡Mira esto, mira esto, Capri! ¡Vamos, Pami! ¡Vamos, vamos por tu puente! ¡Quítese! ¡Mira lo que te acabo de dar, amigo! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡Este es lo que tenías! ¡Este es las patas! ¡La mamba negra! ¡Increíble! ¡Baterías, hermano! ¡Con esto podemos regresar a casa! ¡A ver, vamos! ¡Vale, necesitamos más baterías! ¡Vamos! ¡Nos falta solamente un villano! ¡Aquí está el señor! ¡Qué triste, Papi! ¡Es que no tenga superpoderes como nosotros! ¡Es verdad! ¡Solamente tiene un escudo y ya está! ¡Lo que lo protege! ¡Lo único! ¡Señor! 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 ¡Ya nos derrotamos al segundo! ¡Sí! ¡Mira! ¡No te perdí la apuesta! ¡Espera, espera, Capley! ¡Espera! ¡Mmm! ¡Él tenía una voz peculiar! ¡Y el anterior tenía una cara parecida! ¡Mmm! ¡No! ¡No sé! ¡Pero me suena! ¡Me suena de que son parecidos! ¡Media muerte! ¡Hermano! ¡Que mea! ¡Que mea! ¡Se acaba de verle! ¡Usted es el villano! ¿Verdad? ¡No, no! Perdí la apuesta Pensaba que ustedes iban a perder contra el segundo ¡No! ¡Deja de pasar contra nosotros! ¡Estamos salvando tu casa! ¡Exacto! ¡Tu play! ¡Tu ciudad! ¡Tu... ¡Bueno! ¡Todo en el cielo! ¡Lo que tú tienes! ¡Ok! ¡No se asusten! ¡Pero queda el villano más poderoso de todos! ¡No! ¡El villano más poderoso! ¡Viven en ese! ¡Esta base sí que se ve imponente! ¡No tampoco! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Se ve bien padre! ¡Porque dice que es vil y perverso! Y no va a tener... No va a tener ningún tipo de piedad contra nadie Así también era mi tío Pero yo lo derroté ¡Hermano! ¡Tu tío! ¿Qué te hizo? ¡Pero tenés cuidado! ¡Porque el último villano! ¡Dicen que es perverso y muy vil! ¡No! ¡No tiene piedad contra nadie! ¡Y soy yo! ¡Hermano! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pedo?! ¡Ah! ¡Dios! ¡Espero que no tengan miedo de venir contra mí! ¡Ja ja ja ja! ¡Yo solo me vengo en la noche! ¡Hermano! ¡Alesi siempre tú es de la razón! ¡Esa persona sí era el cristiano! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía nunca! ¡Loco! ¡Ese tipo acabó con toda la aldea! ¡Y también robó todo el templo! ¡Fuer! ¡No debí de... ¡Te sudoestimar tú! ¡Tu poder a Aranio! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora tenemos que irnos allá! ¡No! ¡A esa isla! ¡No, no, no! ¡Pero es imposible! ¡Yo voy a llegar en tres años allá! ¡Yo no voy! ¡No! ¡Ni modo! ¡Ni modo, Pamis! ¡Que te lleve a Lessi! ¡De algún modo! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¡Nos vemos! ¡Pero! ¡Papis! ¡Papis! ¡Ven conmigo! ¡Desaparece! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Desaparecieron, Mero? ¡Han desaparecido! ¡Pero ya! ¡Ya voy volando! ¡Ahí está! ¡Ay! Ya llegaron... ¡Ya llegaron tan rápido! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí! ¡Hermano, Pamis! ¿Cómo llegamos tan rápido por la bombita de humo del Señor de la Noche? ¡Uy! ¡Yo no sé cómo le hizo! ¡Sí! ¡Somos los que nos venimos rápido! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es como un mago de circo o algo así? Sí, ¿no? ¡Lo mejor! ¡Que me ha pasado en toda mi vida! ¡Pero bueno! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a entrar al templo! ¡Vamos a entrar a este! ¿Dónde está el último villano? ¡Está un poquito de miedo! Escucho opresoras adentro, eh! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Estoy viendo! ¡Pamis! 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 ¡Vamos! ¡Hay que seguirlo! ¡Pamis! 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 ¡Dispárenle! ¡Un disparo más y la tiro al vacío! ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Siempre pude! ¡Me han tirado acá! ¡Vací a la papis! ¡Se ha muerto! ¡Se los cayó! ¡Vamos! 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 ¡Derrotémoslo! ¡Derrotémoslo! ¡Igual es el último núcleo! ¡Y así volvemos a casa! ¡Dene! ¡Dispárenle! ¡Péngale! ¡Véngale! ¡Véngale! ¡Maldito doctor Octopus! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Hermano! ¡Lo mando a jueca! ¡No! ¡No! ¡No se puede seguir sosteniendo! ¡Vamos! ¡Vémoslo! ¡Vémoslo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Está vivo! ¡Ahí está! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Se trepa como escarabajo! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡Ya entramos! ¡Ya entramos! ¡Era sencillito! ¡No tuve que hacer nada! ¡Pregunta seria! ¿Y Pamis dónde está? ¡Pamis cayó al infinito y más allá gente! ¡Pamis cayó con él! ¡No puede ser! ¡Ahora tenemos que regresar al chunk! ¡A ver! ¡A ver si ha cambiado algo! ¡No! ¡No ha cambiado nada hermano! ¡Todo esto era obra de ese wey! ¡De vuelta a casa ahí! ¡Uh! ¡Hermano! ¡Puedes pararte! ¡Estar debajo de los árboles! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡El suave que va! ¡Soy el señor! ¡Que le tiene miedo al sol! ¡Hermano! ¡No se ha puesto bloqueador! ¡Hermano y ahora que podemos hacer! ¡Ya! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Hay un montón de ojos! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ahora tenemos! ¡Ese tipo se había robado todos esos ojos! ¡Ya sé que tenemos que hacer con esto! ¡Yo me los robé! ¡Tenemos que bajar hasta el final del chun y así ver si está el portal y irnos a casa! ¡Yo no lo necesito! ¡Pero si tenemos superpoderes podemos hacerlo fuera del chun! ¿Sabes? ¡Volando! ¡Sí! ¡Yo tengo telarañas! ¡Así de sencillo! ¡Amigos! ¡Pasémoslo así! ¡A ver! ¡Por su memoria! ¡Ya se han derrotado todas estas cosas! ¡Mira! ¡Uy! ¡Está súper infectado todo esto! ¡Por favor! ¡Aquí están los trajes! ¡Déjame ir! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya estoy bien quemada! ¡Viene secuestruido Pami! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Aquí está! ¡Ya estoy harto de ustedes! ¡Siempre te vienes a mis planes! ¡Siempre tengo que lidiar con superhéroes famosos como ustedes! ¡Ya no los voy a soportar más! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Suéltanos a Pami! ¡Asqueroso monstruo! ¡Aléjate! 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 ¡Aquí está el portal! ¡Venga chicos! ¡Hay que irnos! ¡Nunca se va a ir! ¡Me voy a llevar a alguien de ustedes antes! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Por favor! ¡No! ¡Hay que cruzar el portal! ¡Ya! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Todos llevan! ¡Todos llevan! ¡Señor! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡No me quiero caer con ti! ¡N jeżeli metas te voy ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina